Pensamientos Cristianos Obra completa por Martin Lloyd-Jones Juan 19,30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La gente parece no ser plenamente consciente de lo que nuestro Señor hizo sobre la cruz en el monte del Calvario. Creen en su muerte expiatoria y sacrificial, pero no piensan en lo que eso implica. Saben lo suficiente como para saber que son salvos, pero están en un estado de depresión porque no comprenden plenamente lo que esto significa. Olvidan lo que el ángel anunció a José al principio, que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Ver Mateo 1,21 El ángel no dijo que los salvaría de todos los pecados, excepto ese en particular que has cometido. No, salvará a su pueblo de sus pecados. No hay calificativos ni límites en esa expresión. O escuchemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5,21 Todos y cada uno de los pecados fueron puestos allí. No hay límite, no queda nada. Todos los pecados de su pueblo están ahí, cada uno de ellos. De hecho, él mismo lo dijo, ¿no es así? No lo dijo sobre la cruz. Consumado es. Completamente consumado. Está consumado en el sentido de que no sólo se encargó de todos los pecados cometidos en el pasado, sino también de todos los pecados que jamás pudieran cometerse. Es un único sacrificio. Una vez, para siempre. Nunca volverá a la cruz. Se encargó de todos los pecados allí, de forma final y completa. De cada uno, nada quedó sin hacer. Consumado es. Lo que nos recordamos unos a otros conforme tomamos el pan y el vino, y lo que proclamamos, es esa obra completa y finalizada. Traducido de un texto por Martin Lloyd-Jones. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.